Amigos de La Razón en Línea, los invitamos esta mañana a conocer uno de los lugares, híjole, donde ustedes se van a pasar una mañana riquísima. Aquí en el restaurante Mediterráneo, aquí en la avenida Morelos. Están aquí en la... Morelos entre la 9 y la... esta otra calle, la 13. En el centro de la ciudad, aquí precisamente frente al Mayoreo. Ustedes todo el mundo lo conoce. Los invitamos a que conozcan esta propuesta gastronómica que verdaderamente Cuauhtémoc ya la necesitaba. Aquí estamos entrando y bueno, pues ahora sí que valga la redundancia de entrada. Vemos plantas que nos invitan al descanso. Vemos un confortable lugar y por otra parte, también ustedes pueden, para sus momentos más agradables, para que halaguen al paladar de su ser querido, pues ellos manejan una amplia variedad en exquisitos pasteles. Ustedes pueden ver en tres leches diferentes variedades. Los cafés, ni se digan. De menta, de moca, de iris cream, canela, toda la más amplia variedad de cafés, los más exquisitos cafés aquí los van a encontrar. Y toda la gente, pues se reúne aquí en Mediterráneo todas las mañanas a desayunar riquísimo. Aquí te vemos a unos amigos desayunando. ¿Qué tal el desayuno, Selena? Muy delicioso. Sí, exquisitos platillos, ¿no, Francisco? Sí. Que se vengan aquí en Mediterráneo, ¿verdad, Selena? Mira, soy experta en esto del buffet, entonces hay de todo para desayuno light, por ejemplo, de la fruta, o huevos al gusto, hot cakes, todo está muy rico. Híjole, no, pues los dejamos que sigan desayunando. Provecho. Y continuamos, amigos, esta mañana aquí en el recorrido, aquí por el hermoso restaurante Mediterráneo, que, bueno, pues ahora sí que es una propuesta gastronómica en Cuauhtémoc, nunca antes vista. Un lugar con gran sobriedad, donde inclusive ustedes pueden ver grupos reunidos aquí desayunando de este, disfrutando de este riquísimo lugar. Aquí en los desayunos pueden ustedes llegar y encontrar, por decir, el exquisito serían los chocoprispies, las azucaritas, la granola, la fruta. Podemos ver también la ensaladita, las salsitas, la cebollita para su rico pozole. Tienen aquí los chilaquiles, este, pueden ver ustedes el huevo a la mexicana. Riquísimo, no, 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 no. Los invitamos. Vamos a dejar que se sirvan los clientes. Y, bueno, las tortillitas en Comal, ellos, este, aquí las tienen recién hechas y calentitas y podemos ver, amigos, cómo, este, pues ellos preparan un exquisito menudo. Y un pozole, qué bárbaro, hombre, qué bárbaro, para chuparse de todos. Los invitamos, amigos, porque aparte, pues, es el lugar aquí de Cuauhtémoc, con los mejores precios. Vean qué rico, chicharróncito a la mexicana, frijolitos, repititos, papitas con morrón. Híjole, es una delicia. Todo bajo un estricto nivel de limpieza, siempre que tienen ellos aquí una limpieza extraordinaria. Y la gente, bueno, pues, llega a disfrutar aquí de sus platillos. Vemos aquí, como les decimos, la barra. Pues, con todo para que ustedes disfruten una mañana muy, muy agradable aquí en Restaurante Mediterráneo. Aquí sobre Avenida Morelos, frente a El Mayoreo. Y, bueno, pues, el personal, los meseros, pues, ellos siempre muy atentos a atenderlo bien. Ellos manejan una amplia gama de vinos de las mejores marcas para que ustedes también, pues, vengan con su pareja, disfruten. Y, como les mencionamos, pues, los grupos de diferentes, pues, así que representaciones llegan aquí a desayunar delicioso, aquí al Restaurante Mediterráneo, donde inclusive tienen ellos, pues, algunos reservados. Y, bueno, pues, los invitamos para que vengan y conozcan y disfruten de este riquísimo, de esta riquísima propuesta gastronómica en Cuauhtémoc, que es aquí, Restaurante Mediterráneo. No se olviden de venir a desayunar. Tráganse, señor, amigos, estas mañanas, porque, aparte, los mejores precios, súper económico, se desayuna aquí. Y, aparte, pues, como ya lo comentamos, riquísimo. Los seguimos invitando para que no dejen de venir a desayunar al Restaurante Mediterráneo. Informa para La Razón en Línea, Armando Chávez.